Queremos nosotros lograr algo. Puede ser poder, puede ser afiliación, competencia. Fíjense en el trayecto de la flecha. El logro está relacionado con el poder, ¿verdad? Eso genera el poder económico. Y el logro también está relacionado con la afiliación y la afiliación con el poder. ¿Qué quiere decir? Que este logro con la afiliación se van complementando. Se adquieren en el contacto cultural. Y eso corresponde a las necesidades para sobresalir, que sería el logro, ¿verdad? Cuando se integren exitosamente a la sociedad, eso sería una afiliación. Y la forma o el poder de influir en otras personas. Y eso tiene que ver con el poder. Y eso quiere decir que al influir, tiene que ver el poder económico, que creo que también lo conversamos. Hay otros factores en la jerarquía de las necesidades, ¿verdad? En la escala. Tenemos factores motivadores y los factores higiénicos. Empezamos con los factores motivadores, que es la autosuperación. Cuando yo quiero crear algo, siempre quiero hacer más, ¿verdad? Eso sería ya una forma de motivación. Y también de la superación. Luego de la superación, tenemos el reconocimiento que todos aspiramos, ¿verdad? Eso es como una motivación para seguir trabajando. Esto está relacionado con los factores higiénicos, que tienen que ver, más que nada, con la cultura. ¿Qué quiere decir? Con la sociedad, la seguridad, que va relacionada con la sociedad, y la fisiológica. ¿Cómo vamos a definir esos términos? Fíjense bien. Los factores higiénicos son extrínsecos. No depende de las personas, sino de afuera. Por eso son extrínsecos. Y dan inseguridad. Los factores motivadores son intrínsecos. Dependen de ellos. Van con ellos, ¿verdad? Eso no se adquieren. Y dependen exclusivamente de ellos, dan la seguridad, como les decía. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa, esta empresa determina el salario, es decir, el sueldo que les va a cancelar, y las funciones que van a cumplir estas personas. Cuando tiene que ver con el salario y las funciones, es extrínseco, porque eso viene con la contratación de las personas. Y el trabajador, en un acuerdo con su empleador, determina o experimenta satisfacción por el sueldo o el cargo que desempeña. Eso es relativo. Puede que esté de acuerdo, o puede que no. ¿Qué podemos concluir de esta clase? Yo creo que ustedes se estarán preguntando muchas cosas, ¿verdad? Tienen que recordar esto, ustedes lo van a tener, porque lo vamos a repasar. Vamos a hacer un repaso cuando volvamos, ojalá sea luego. Para concluir esta clase, podemos decir que la creación de un objeto tecnológico, aparte de los deseos de contribuir a la sociedad, intervive en otros factores. Por ejemplo, el aspecto cultural, que tiene que ver con la formación del individuo, las costumbres de su entorno, con el aspecto higiénico, si corresponde, y va a resultar el objeto que vamos a realizar. ¿Cierto? Tiene que cumplir con normas de higiene. Y el aspecto motivador, y eso tiene que ver, ya lo conversamos, ¿se acuerdan? Que cuando se necesita un objeto tecnológico, es porque hay una necesidad general del grupo cultural. Bien, alumnos, espero les haya gustado esta clase. Repásenla, véanla, léanla, porque la idea es que ustedes aprendan, pero de todas maneras vamos a hacer un repaso cuando volvamos. Ojalá sea luego. Espero que estén muy bien, nos expongan, sigan todas las normas de higiene que nos determina el gobierno y el Ministerio de Salud. Espero que estén muy bien, y espero también verlos luego. ¡Gracias! ¡Gracias!